Esta es para todos ustedes que están mirando en el día del padre. Feliz día. Hoy nos vamos a comer unos sándwiches que van a hacer historia, gente. Grito la yegua y dice, nació el potrillo. Y salió para allá y se le quemó la la maicena. Muy buenos días todos. Feliz domingo. Bienvenidos a casa nuevamente. Hoy estamos aquí con mi papá Daniel. Sí. Y estamos celebrando el día del padre. De antemano. Un poquito antes para que pueda salir el video y ustedes. Ya. Puedan compartirlo con ustedes y disfrutarlo el día del padre. Pero ahora lo que vamos a hacer como ya hace rato que estamos cocinando. Ajá. Son las doce y media. Mi hija no va a venir hasta las dos y media de la tarde y vamos a tratar de cocinar algo rapidito para tener una especie de picada. ¿Qué nos vamos a tomar? Ok. Un tipo de de gin, ¿no? Gin and. Tom Collins. Ah, Tom Collins. Sí. Ok. Ok, nos vamos a tomar un traguito que era muy famoso por allá por la década del setenta, el Tom Collins, o el John Collins, dependiendo del tipo de gin que usted tenga, ¿ok? Se lo puede llamar de ambas maneras. Lo único que no lo voy a decorar al final con la el twist de naranja y la cereza maraschino, si usted quiere hacerlo en su casa, lo puede hacer, pero bueno, vamos vamos a hacer el traguito. ¿Qué gin es este? Vaso primero. Vasos primero, ok. A ver. Hielo. Hielo. No es hielo, y es hielo. Yo no digo hielo, hielo. Ah, ok, yo pensé que sonaba como hielo. Bueno, el gin que vamos a usar hoy es de Austria. Esto es un gin que me regalaron, wow, hace cuatro años. Cuatro años que lo tenemos. Bueno. Y queda media botella. Hoy, hoy le vamos a dar buen uso. A ver. Ahí está. Ahí viene Samuel. Tengo él también tiene cero. Escuchó y apareció. Apareció. El perfecto tiempo. Sí, el perfecto tiempo para llegar a ese. Ok. Ok. Entonces, los ingredientes. Gin. Gin. Jugo de limón. De la lima, esa verdecita. Sirup, le voy a poner sirup de maple, si usted no tiene, le puede poner un sirup blanco, neutro, el que sea, y agua, soda, carbono, carbonatada, ¿qué? Carbonizada. No, eso, carbonizada, vendría así cuando se quema. Ah. Agua con gas, soda. Una onza son treinta y cinco ml, ¿ok? O sea que once y media para nosotros, onza para Audrey, un poquito menos, onza. Onza. Media. Aquí está el limón, a ver, esperemos que alcance lo que lo que exprimí, una onza para cada uno. Ok. Para vos, un poquito menos. Una. Media onza de sirup, porque esto es esto es dulce. Súper dulce. Sí. Le pongo un poquito menos de media onza. Soda water que le dicen acá en Norteamérica. En Argentina le dicen soda. En otros países le dicen agüita. En Perú. Algo para revolver. Tom Collins. Esto nos va a abrir el apetito, ¿eh? Salud. Feliz día del padre. Feliz. Vamos familia. Ya. Salió rico. Como ahora va a salir rico. No hay nada más rico que tomarse algo que tenga un día de mucho calor. Hoy está haciendo una temperatura agobiante porque está súper húmedo afuera. Y esto uno lo siente tan refrescante. El es más suave que otros productos. Ya. Sí. El es perfumado. Así que bueno. Hoy entonces no hemos explicado qué íbamos a hacer. Ah, OK, expliquemos. Estamos preparando varias cosas para la comida de hoy. De entrada, unos sándwichitos de carne al estilo Philadelphia. Hoy le vamos a hacer la guerra al choripán. La competencia del choripán vamos a hacer. Son unos sándwiches de carne que son muy famosos en la ciudad de Philadelphia. Yo tendría que tener una plancha donde freír carne y esas cosas, pero no la tengo. Así que voy a adaptar algo y espero que lo pueda hacer ahí sin ningún problema porque tenemos que freír carne, cebollas, queso provolone, o sea que vamos a empezar comiendo eso para como una entradita y después del plato principal tenemos los ravioles. Ya. Una rica pasta, compramos pasta fresca y preparamos una salsa de tomate con carne molida y chorizos picantes al estilo italiano. Y de postre tenemos una rica flan de que también vamos a mostrar la preparación y les vamos a dejar la receta para que puedan hacerlo. Así es. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es ir a prender los carbones. Vamos a terminar con esto y prendemos los carbones y vamos a comernos unos sándwiches porque son las doce y media del mediodía y tenemos hambre, no hemos desayunado. Manos a la obra. Salud. Salud. OK, entonces ahora a descorchar. ¿Qué vinito tenemos? Gauchesco. Gauchesco. Reserva, Mendoza, Argentina, es un Cabernet Frank del dos mil dieciocho, de Maipú. Vamos a decantarlo y oxigenarlo un poco, airearlo, y lo vamos a dejar hasta que empecemos con la cocina. Ahí afuera. ¿A dónde fue? Desapareció el Samuel. Un momento y se lo explicó. En que habrá pensado. Yo creo que debe haber pensado en una segunda botella de vino. Como se queja. ¿Qué trajiste, Samuel? El vino especial ocasión. Entonces, como el vino se llama gauchesco, Samuel quiere que pruebe el vino con la boina de gaucho. Se le ocurrió. Se le ocurrió ponerse la boina. A ver, voy a poner la boina. A ver. Pues, nos vamos para España, ¿OK? Entonces, bueno, lo vamos a dejar que que descanse, que se oxigene, que respire, porque estamos con los y todavía tenemos en el vaso, y yo quiero ir prendiendo el fuego mientras tanto, ¿OK? Así que vamos a la parrilla. OK, a la parrilla, vamos afuera, vamos. Vamos. Estamos en el jardín, quería mostrarle y de paso aprovechar la oportunidad, ya que es el día del padre, y no podemos enviarle flores, bueno, aquí les enviamos esto, el rosal que planté hace unos cuantos años, y miren qué belleza, como, como está florecido. Así que bueno, ahí va, miren, esta es para todos ustedes que están mirando en el día del padre, feliz día. También les voy a mostrar el árbol de guindas, cómo están madurando rápido, de ahí vamos a hacer unos lindos dulces para ponerle a la torta después encima, mire, vamos para allá. Ahí lo tienen. Este también lo planté hace unos diez años atrás, más o menos, tal vez un poquito más, le ha gustado mucho el lugar donde, el lugar que escogí donde plantarlo, porque ha dado frutas, increíble, y es una planta que se auto poleniza, o sea que estando solita, generalmente las cerezas necesitan dos para polonizarse, este se auto poleniza. Y otra cosa que no hice para mostrarles en el video, no corté el pasto, porque aquí se me ha venido un campo de margaritas, de flores margaritas, y están empezando a florecer en este momento, así que ayer cortamos el pasto, la mitad, y le dije a la gente aquí, a mi hija y a mi esposa, que estábamos todos trabajando, no me toquen el el bosque de margaritas, que lo vamos a sacar en el video, vamos a prender los juegos. Vamos. OK. Hoy nos vamos a comer unos sándwiches que van a hacer historia, gente. Estoy medio improvisado, porque tendría que tener una una de esas bandejas que vienen preparadas para poner arriba del asador, ya estamos buscando una, o sea que estoy usando una, bien argento, estoy usando una una bandeja de las que van al horno, ¿sí? Bien aceitadita, y aquí vamos a freír la cebolla y vamos a hacer todo en este lugar. La necesidad es la madre de la invención, o sea que el que quiere hacer algo y no tiene las cosas como tienen que ser, se las tiene que inventar. Aquí me la estoy inventando con esto, si está caliente, ¿ah? Me queman los pelos, voy a quedar pelado, porque me siento que me queman los pelos de la mano. No está suficientemente larga la la espátula, ahí me parece que ya llegó Ashley, porque Togo tiene un ladrido muy particular cuando llegan ellos. Salió el sol, está húmedo, y tenemos que hidratar. Salud, gente, vamos probando este cauchesco. Cauchesco. Salud. Cabernet Franc. Está bueno. Muy bien. ¿Cómo va avanzando esto? Viendo la cebolla. La cebolla ya está. Próximo paso, la carne. Ahí se viene el provolone. Sin asco, gente. Los pancitos que hemos puesto aquí a dorarse un poco, tienen adentro una mezcla de mantequilla y ajo. Ya lo tenemos listo, ya está todo para salir y vamos a empezar a comer, vamos sirviendo. Mamma mía. Ok, comenzando con el sándwich. Ok, no te estragantes tampoco. Una muy buena alternativa, disculpen los pelos, pero me saqué la boina porque estoy en la mesa, y si no después me critican. Una buena alternativa al choripán, esto está, una delicia. Súper simple de hacer, cebollas caramelizadas, un buen corte de carne que sea, que no sea carne dura, que sea carne suave. Después le pusimos probando. Y como se llama parmigiano rellano adentro de un buen pan. Al pan lo habíamos pintado con mantequilla y ajo. Lo puse sobre la parrilla para que se tueste un poco. Y este es el resultado magistral, gente. Miren. Ahí va. Ahí va. Sí. Ok, entonces, esta va a ser la salsa de tomate con carne molida y chorizo. Sí, hoy vamos a hacer una raviolada, entonces voy a empezar a preparar la salsa. Ustedes se preguntarán, estoy poniendo la carne en la sartén, pero no le puse aceite todavía, porque la tengo que freír un poco para que suelte el agua. Aquí en Canadá, la carne trae mucha agua. Cuando empieza a cocinarse, especialmente cuando uno la fríe, va a empezar a alargar un montón de agua. Y todo eso hay que descartarlo. Entonces, si le pongo el aceite ahora y los condimentos y ya la sazono, cuando le saque ese agua, se me va a ir todo y va a quedar la carne insípida. Entonces, lo primero que hago es freírla. ¿Ven cómo ya empieza a burbujear? De esta cantidad de carne molida salió todo este agua. Bien. ¿Ven? Entonces ahora vamos a meter el chorizo. Vamos a condimentar un poco. Le voy a poner un poquito de comino. Poca cantidad porque esto es fuerte, ¿eh? Este es el orégano. ¿Ok? Voy a poner orégano fresco. Sal. Pimienta. Ahora viene la salsa de tomate. Esta ya viene semicondimentada, con hierbas y vino rojo, vino tinto. O sea, le vamos a poner esto. Vamos probando. Falta. Falta. Un poco más de comino, un poco de sal, un poco de pimienta. Y la pieza de resistance. El panca peruano aquí. Vamos a empezar con el comino, un poquito. O sea que, si sumamos lo que le puse en antes, va a ser mitad y mitad, una cucharita bien, bien llena de estas, de comino. De esta le voy a poner dos. Una. Dos. Pues sal. Vamos con la pimienta. Uh, esta salsa tiene una, un aspecto, pero va a estar una delicia. Los condimentos ya están a punto. Le vamos a poner un poco de parmigiano reggiano. Esto ahora se va como a derretir aquí con la salsa. Ya, ya lo vemos, ya. Vamos a poner los ravioles ahora. Vamos a poner en el agua, el agua ya está hirviendo. Nos vamos a comer una raviolada de esas que hacen historia. Encuentrías. Ahhhh. Un poco de parmigiano en el agua, el agua. Sele un poco de parmigiano. sucedió lo que sucede siempre nos quedamos sin vino vamos a abrir otra botella catena dos mil dieciocho malbec viñedos de alta montaña en inglés ok ese fue fácil ahí está muy bueno está esto llegaron todos se armó el loquero de siempre o sea que paramos un poco ahora estamos tratando de organizarnos acá está el bebé con mi esposa aquí estoy yo bueno familia familia de ashley también no también está con cámara acá aquí tenemos un tenemos un asunto serio porque ahora tengo que flipearla dar la vuelta y esa es la parte más difícil de toda la ecuación de haber preparado este postre la cosa es agarrarlo porque está bien patinoso esto está ahí vamos ahora viene la verdad de la milanesa sale o no sale otro se rompe no se rompe sí o no sí sí mi esposa dice que sí ta 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 resultó resultó mami salió así come todo que está comiendo todo es arroz arroz todo está almorzando ahora a media tarde que hora es no veo que hora es cuatro veinticinco y una vez que todo come hay nosotros comemos postre no 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 Sebastián ha probado dulce de leche? No, demasiado azúcar. Oh. Demasiado azúcar. A ver. A ver. Buen gusto a limón y a naranja. Mmm. Mucho gusto a limón y a naranja y a canela y al dulce de leche le da el remate arriba. Esta salió bien bueno. It's really really good eh? Yeah, I'm excited for it. Yeah, you should try it. Yeah, you should try it. So. That one he's done. Oh. Es el día antes de el gran almuerzo para el día del padre. Pero bueno, hoy tenemos que preparar el postre para que esté listo a tiempo. Tenemos, dijo. Tenemos. ¿Tú me puede ayudar? Tenemos, dijo. Tú tienes la receta. Ok, entonces vamos a hacer el postre hoy porque como ya les hemos explicado en otras oportunidades mañana se arma la el remolino con Sebastián y los que llegan a la casa y queremos tener las cosas más o menos organizadas porque si no después nos ponemos nerviosos y se arma el el quilombo. Bueno, hoy que vamos a hacer de postre. Va a ser un flan pero no el flan tradicional que todos conocemos, ¿no? Un flan de maicena. Sí. Sin horno. Va a ser bien, bien fácil, súper rápido, súper económico, cosa que todo el mundo lo pueda hacer. Ok. Eran los los flanes de maicena, los que comíamos cuando éramos chicos, ¿no? Que no había, no había mucha billuja, entonces había que llenarnos el estómago con algo y mi mamá hacía la famosa maicena con caramelo. Esto es una variación, digamos, ¿no? Porque hay veces que quería hacer torta tu abuela y como no tenía polvo de hornear, hacía la con la harina y todo, y salía la torta así de chiquitita, petiza, morrocotuda, y si la tiraba contra la pared, pasaba a través de los ladrillos, porque quedaba dura como una piedra. Entonces, lo que hacía era maicena, maicena con caramelo, me acuerdo. Y dije, bueno, y que vamos a comer una maicena. Así que bueno, vamos a empezar entonces con el proceso. OK. Los ingredientes los tengo allá, súper fácil, súper rápido, sin complicarse la cabeza, lo único que en el último paso hay que estar ahí muy pendiente revolviendo para que no se queme y no se pegue. Esa vendría a ser la única precaución que tienen que tomar. El resto vamos a la cocina que que le muestro. Primero el caramelo. Sartén, azúcar. Nosotros vamos a hacer dos litros de leche. Y aquí tengo más o menos una taza de azúcar. O sea que ahí va. Tiene que caramelizar esto de hacer caramelo. Un poquito de mantequilla le puse. Y fuego medio. OK. Para que esto no se no se queme. Donde esté bien todo derretido al azúcar. Lo vamos a pasar al al recipiente. La base del flan entonces, el caramelo. Sí. Usted usa el molde que que tenga, digamos, puede ser un molde metálico, puede ser este que le llamamos el pírex. Ese es el proceso para que esto funcione. Y ahí lo dejan. Ahora, de los dos litros de leche, yo separé una taza. OK. O sea que aquí vendría a ver un litro y medio, más o menos. Esto lo vamos a poner a fuego, a fuego alto, hasta que empiece a hervir. Pero al mismo tiempo le vamos a agregar, aquí tengo la peladura de una naranja, la peladura de un limón, una lima, un palito de canela, y le vamos a poner un poquitito de dos cucharitas de vainilla. Todo esto aquí va. Ahí está. Esto que hierva para que la leche agarre el gusto a la a las cáscaras. Mientras esto se pone a hervir, vamos a hacer la otra parte. Aquí tenemos una taza de maicena. Tenemos la taza de leche que separé. Tenemos cuatro yemas de huevo. Y tenemos una taza de azúcar. No le puede poner a la maicena leche caliente porque se le hace un grumo. Entonces tiene que ser la que que separamos, ¿OK? Eso es muy importante. Después todo aquello frío se lo vamos a incorporar a lo caliente. Pero primero hay que disolver la maicena y agregarle estas otras cosas. Entonces, una vez que rompe el hervor, lo bajan a fuego medio o un poquito menos de medio para que no se le queme el fondo de la cacerola. Y lo dejan hervir más o menos unos cuatro minutos. Y de esa manera, todo lo que es el aroma y el sabor de las cáscaras y la rama de canela, todo lo que le hemos puesto, se va a intensificar. Después tenemos que largarnos ahí adentro y empezar a pescar todo para sacarlo. Vamos de pesca. Vamos de pesca. Porque si esto queda ahí adentro, después alguien se lo va a terminar masticando cuando salga la la maicena, ¿no? Lo más difícil de encontrar siempre es la rama de canela. Esa siempre anda como que se escabulle, ¿no? Ahí está. Ahí la agarré. Eso es. Qué olorcito que sale, ¿ah? ¿Lo sentís, Audrey? Sí. Huele a arroz con leche. Ese mismo olorcito. Empezamos con esto. Como le digo, esta es la parte donde usted no se puede descuidar. Ya se siente como se va espesando, ¿ves? Entonces, ahora, que hierva unos cinco minutos, y usted lo va a revolver constantemente. No se separe de este lugar. Nada de ir a ver si la gallina puso un huevo, o si el perro está ladrándole al cartero, nada de eso. Aquí se me queda como un sentinela. ¿OK? ¿Sí o no? La gente se distrae, ladra el perro y salen corriendo. Gritó la yegua y dice, nació el potrillo, y salió para allá y se le quemó la la maicena. No. Esto es delicado. Uh, esto va a salir. Y después, ¿con qué lo vamos a comer? Dulce de leche. Por ahí anda, por ahí anda un frasco escondido del dulce de leche. Hay que esconderlo porque si no desaparece en un día, no dura. No. Ahí la tenemos en el molde. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a poner un papel de cocina, se lo fan, y se lo vamos a poner hasta que toque la maicena, y esto va a ir a la refrigeradora toda la noche. Y mañana, si todo sale bien, la desmoldamos y esperemos que no se derrumbe todo así, ¿viste? Igual va a estar rica. Ahí está. Hicimos otra más porque la que hicimos ayer, ya nos comimos la mitad. Pero salió un chiquitín blanda y no la iba a poder desmoldar. Entonces, a esta le puse un un poquito más de maicena, porque como ustedes saben, en cada país, la maicena es diferente. Así que vamos a ver si está en dura lo suficiente como para poder dar la vuelta, cosa que el caramelo le quede bien bonito arriba, ¿no? Y sí, de la otra, mira lo que queda. La mitad. Quedó la mitad. Ese fue el desayuno de hoy. Sí. Ese fue el desayuno, así que, bueno, a esta hora, la vamos a meter en la heladera, le vamos a dar, son las nueve y media de la mañana. Ashley viene a eso de las dos, dos y media, o sea que le da suficientemente tiempo como para endurar. Le voy a poner el plástico encima una vez que se enfríe un poquitito, y sí, eso es todo, nos vemos más tarde. OK, entonces vamos a continuar con el video que habíamos empezado a filmar para el día del padre, el día domingo. Y como siempre, los terminamos tarde. Sí, unos días más tarde. Porque se arma el alboroto con todo el familión y no nos da tiempo para despedirnos, así que bueno, sí, ¿cómo salió entonces toda la comilona? Yo creo que todo salió muy, muy rico, mi parte favorita del almuerzo fueron los sándwiches de de bife. Sí. Y queso, cebola caramelizada, eso fue lo mejor para mí. Los de Filadelfia. Sí. Son muy famosos en esa ciudad, de ahí vienen. La verdad que es una buena opción como para una entrada en lugar del choripán. Ajá. Algo, para hacer algo diferente, ¿no? Ya. Y lo importante es que la carne se corte bien finita. Ajá. Y que sea un corte de carne de de buena calidad. Yo lo que usé fue lo que llamamos el bife de chorizo en Argentina. Y lo corté, antes de cortarlo, lo puse en la heladera, en la congeladora, un par de horitas, para que se endurezca, y sea más fácil hacer la 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 rebanada finita. Ajá. Porque si no, ustedes vieron que la carne, como cuando está temperatura ambiente, para cortarla, como que se mueve para todos lados. Ajá. Y para cortarla bien delgadita, entonces, más difícil todavía. Entonces, si usted la pone en la congeladora, o si lo ponen inclusive en la refrigeradora, pero unas dos, tres horas, para que se afirme y se ponga más dura, la va a poder cortar más con más facilidad. Y algún tipo de carne que tenga un poquitito de grasa también. Sí. Puede ser el lo que se utiliza mucho para hacer esto también es el 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 los bifes anchos redondos esos también son buenos porque tienen bastante marmolado eh la cebollita caramelizada y después usted le puede agregar el queso que más le guste. También un buen pancito que nosotros habíamos hecho una mezcolanza de mantequilla, manteca, con ajo crudo. Creo que le pusimos dos dientes, tal vez hasta tres. Dos o tres dientes de ajos. En un poco de mantequilla, se mezcló todo bien, y se le pasó por adentro al al pan, después lo pusimos en el en el grill, en la en la parrilla, para que se dore un poco, y después páfate, se hizo el sándwich, y quedó, pero. Una delicia. Muy, muy rico. A todos les gustó. Sí. Ya. Nos quedamos cortos. Tendríamos que haber hecho más cantidad, ¿no? Podría haber sido un plato principal en sí. Sí, porque nos dio para comer uno solo cada uno, pero yo me hubiese comido otro. Ya. Así que bueno, eso fue un golazo, de media cancha. El el raviol. También muy rico, la salsa quedó muy bien con ese chorizo picante, el chorizo italiano. Sí. Ya, le dio un rico sabor. Fue una salsa rápida y una salsa que digamos no quise hacerla esas salsas que había que hacerlas hervir dos horas, tres horas, las verdaderas salsas italianas que empiezan desde el vamos con el tomate con el tomate crudo y hay que agregarle y la entonces nosotros lo que hicimos fue darle el sabor con las cositas que le fuimos agregando como el chorizo y todo eso, pero la la salsa en sí ya venía como preparada en un pote, un sabor ya de base, si se quiere, ¿no? Sí. Y eso hace que uno pueda terminarla más rápido también y no pasarse tres horas haciendo una salsa. Algún día la vamos a hacer desde desde cero como quien dice, ¿no? Pero bueno, hoy cortamos un poquitito de camino y después bueno, la que hicimos la de postre, la famosa el flan de. Maicena. De maicena. Que les puedo decir, salió delicioso ese. Ya. Y con un poco de dulce de leche encima, a eso lo puede usted también, es tan fácil hacerlo, y después le puede agregar si le gusta un poco de crema, crema batida, crema y dulce de leche, encima como para acompañarlo, inclusive hasta un poco de helado, si le gusta. Lo único que hay que tener la precaución es que nosotros le fallamos un poquito la primera que hicimos, le faltó un poquitito de maicena, ¿ok? Y no estaba lo suficientemente dura para desmoldarla, o sea que esa la comimos así fuera 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 de cámara, pero la 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 que sale la que van a ver en cámara esa cuando estábamos haciendo la maicena le tiene que hervirla más o menos unos cinco minutos, ocho minutos, y tiene que quedar bien pastosa, para que se endurezca después cuando la pone en la heladera, en la refrigeradora, ¿sí? Si le queda un poquito media como aguada, así, no se le, no la va a poder desmoldarla, se le va a poner bastante como quien dice, se va a endurecer, pero no lo suficiente como para que la pueda desmoldar, va a quedar como toda moviliza. Sí. Sí. Así como a 80, digamos, ¿no? Y la segunda que hicimos, entonces le pusimos un poquito más de maicena, inclusive cuando ya estaba hirviendo, y yo la iba calculando cómo se espesaba, y después dije, no, vamos a regarle un chiquitito más de maicena con leche mezclada con leche fría, y le agregamos, y ahí sí se espesó bien. Tiene que quedar al final una consistencia como si fuese un, ¿cómo les puedo decir? Más espesa. Espesa tiene que quedar, y ahí sí, la pone en el molde con el azúcar, le tapa con papel para que no se le haga la costra, ¿no? El papel. Y la mete en la refrigeradora, y después la puede desmoldar sin ningún problema, pero muy, muy, muy rico salió eso. Así que bueno, sí, bueno, los vinitos ni que hablar, nos gustaron mucho también, y sí, eso fue el el día, lo vamos a dejar con eso, nuevamente les vamos a desear a que pasen un lindo feliz día del padre. Feliz día. Un poco distinto, porque este año van a haber muchas familias donde el papá no esté, con todo lo que ha estado sucediendo con el tema este de la pandemia, tampoco yo pienso que tenemos que seguir adelante, por eso que nosotros también hacemos el video, porque no hacer nada para festejarlo, sería como decir, el virus nos ganó, ¿ok? Y no es así, al virus le estamos ganando la la batalla, o sea que por eso hacemos este video, no queremos que aquellos que han perdido a sus padres en este año se sientan mal o u ofendidos por esto, pero no podemos este parar, porque entonces sí sería como una derrota, yo pensaría que aquellos que ya no están, no hubiesen querido eso para sus familias, hubiesen querido que que continúen con sus vidas y que sigan este de esa manera de mostrar de que sí, la la vamos a pelear y la vamos a ganar, ¿ok? Así que bueno, esas eso les quería les quería comentar, por otro lado, aquí ya con el tema de la vacunación en Canadá está muy avanzado, ya estamos casi con el ochenta por ciento de la población vacunada, casi la gran mayoría de la población tiene la primera dosis, pero ya se viene la segunda, se va avanzando muy rápido, y al llegar al setenta y cinco por ciento de la población vacunada, es como que los casos se se desplomaron, ¿no? Oyen mucho, mucho más. Ha habido una disminución, pero súper, súper, súper notable, hoy anunciaban en la radio que ya hay varios hospitales aquí en Toronto que no han tenido absolutamente ningún nuevo caso de internación en las unidades de cuidados intensivos, y hubo un hospital que ya inclusive cerró el ala de COVID porque no están teniendo pacientes, y en este momento estamos en trescientos veinte casos diarios, más o menos, y continúa, continúa, continúa la el descenso. Así que como ven, gente, vacuna, 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 y vacuna, es la única herramienta que tenemos en este momento para poder ganarle este virus y poder otra vez comenzar con las economías a moverse. Los dejamos con esto, ya estamos preparando, nuevamente le decimos, estamos preparando diferentes ideas de salidas que vamos a hacer este verano. Ajá. Estamos un poquito también nosotros como atrapados porque no se puede hacer mucho hasta el momento, pero ya ya se viene, así que estén pendiente del canal, por favor, les pedimos que se suscriban, que le den el likes, y que comenten, porque son sus comentarios los que nos mantienen este alertas de lo que a ustedes les gustaría, de cómo ven los videos, si son interesantes, si no son interesantes, así que bueno, les pedimos eso, porque ustedes son la base de todo lo que se hace, ¿no? Sí, 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 no es por los, por la familia de seguidores, no tendría sentido hacer estas cosas, ¿no? No lo filmaríamos. Claro, está todo en manos de ustedes de seguir este aumentando y dándole el empuje a, tenemos muchísimos planes, y ya 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 largamos en cualquier momento, estamos como los caballos cuando están en en las gateras, cuando están en las carreras, que los meten en esas cosas de metal, que están todos uno al lado de otro, y cuando le abren la puerta, bueno, así vamos a salir nosotros, cuando nos abran la las las posibilidades de movernos nuevamente, que que estemos ya todos este vacunados y la economía se mueva, ahí vamos a salir corriendo. Así que bueno, los dejamos con esto, ahora mañana vamos a ir a recoger las las guindas del árbol que hay una ustedes no se dan una idea cómo está cargado ese árbol de guinda, queremos hacer una linda, ¿cómo se llama esa torta? Una una tarta de una tarta, ¿no? Sí, una tarta de guinda vamos a hacer, y hay tanta cantidad que va a haber que congelar un poco también, y sí, nos vemos en el próximo, los dejamos con esto, y nuevamente, un hermoso día del padre para todos ustedes, y todo nuestro cariño, todo nuestro amor, y nuestros sentimientos más profundos a todas aquellas familias que no que no tengan a su papá presente por culpa de, bueno, ya sea del virus o alguna otra razón, ¿ok? Los acompañamos también a todos ustedes con el sentimiento. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.